Música Repito, lo voy a repetir No, no, si eso no lo pongáis Ay, perdón, esto es para tomar las manchas Exacto ¿Por qué nació Free Trip? Pues bueno, Free Trip nació de la necesidad Nosotros como viajeros buscando información en internet Te das cuenta de que hay mucha información en internet Pero muy dispersa Igual encuentras un blog que habla mucho de un país Otro de otro Pero al final no encuentras una plataforma Donde unifiquen todo tipo de consejos para viajes Para esto creamos una herramienta online Una especie de red social Donde puedes compartir tus viajes Tus experiencias, organizarlas Son los usuarios los que en realidad hacen Free Trip Nosotros lo ponemos lo más fácil posible Pues bueno, decidimos crear la Barcelona Travel Week Como una iniciativa Para poder traspasar Free Trip Del mundo online al mundo offline Para poder explicar a nuestros usuarios Qué es para nosotros Free Trip Que es otra forma de viajar Y por eso hemos creado estas jornadas Dedicadas a diferentes tipos de viajes Y qué mejor forma de definir otra forma de viajar Que a través de estos viajeros Que tienen esa forma de viajar diferente Y que son tan afines a nuestra filosofía Tuvimos el viaje solidario Que es un tipo de viaje Que es simplemente viajar responsablemente El clomo de ruedas Gente que ha cogido su bicicleta Y que se ha hecho miles de kilómetros El viaje de aventura Que bueno, un tipo de viaje Que es más un reto, ¿no? El viaje extremo Que fue una jornada dedicada al esquí El extremo Al freestyle La última jornada al final Fue Free Trip Llevado al offline total Los viajeros en Free Trip Comparten sus experiencias Pues con un teclado Y ahí era con parte de tu ato Sí, tuvimos un concierto Tuvimos un montón de conversaciones de viaje Que es un poco lo que pretende ser Free Trip Pues trasladado a un encuentro de personas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!